Buenos días Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes Luego de estar hablando en el segmento de salud Ahora vamos con la parte de los artistas nacionales Hoy tenemos el placer de tener por acá Nuestro estimado Alan Salgado Él es almista nicaragüense El cual viene a presentar un video musical Que lleva por nombre Cumbia de Guerra Pongamos mucha atención Para que usted también le disfrute De lo que es este trabajo audiovisual Y a la vez conocer un poquito de la agenda de Alan Estimado Alan, buenos días, bienvenido nuevamente Muchas gracias Giovanni Gracias a todo el personal de Canal 12 Gracias por apoyar el talento nicaragüense Y me siento contento de estar de nuevo aquí contigo Siempre un gusto tenerte por acá Mi estimado Alan, comentanos La vez pasada hablábamos acerca de tu trabajo Que has venido realizando siempre Con el enfoque de llevar de una manera creativa La evangelización, la palabra de Dios Desde la parte musical Así es Y obviamente hoy vení con algo que se llama Cumbia de Guerra Hablamos de esto, ¿de qué se trata? Una gente me dice ese nombre ese que está muy problemático La verdad no Porque lo que pasa es que se llama Cumbia de Guerra Porque estamos hablando sobre las cosas espirituales De que nosotros, para nosotros Enfrentarnos a la vida cotidiana Entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu Entonces nosotros las podemos vencer Orando, ayunando, leyendo la Biblia Y manteniendo un buen testimonio Entonces, como esa es una guerra que se vive a diario El cristiano y los que no son cristianos se dan cuenta Porque a veces te hace falta fe para lograr una meta Entonces es una guerra Entonces, pero esas cosas se logran con cosas espirituales Con la alianza del Señor Entonces, para enfocarme Que era una guerra Lo que nosotros vivimos diario Entonces le dije Vamos a hacerlo al ritmo de cumbia Porque es la primera vez que grabó una cumbia Y entonces lo grabamos en cumbia Y entonces así nació el nombre Cumbia de Guerra Oye, la letra es original tuya Tuviste el apoyo al acompañamiento de otros artistas O no Todo ha sido producción Y todo ha sido generado directamente por vos Sí, la letra es mía Los arreglos también Pero esta vez tuve la oportunidad De invitar a hacer un veto con Armin Morán Que él es vocalista del grupo Sinaí Ok De Nicaragua Entonces tuve la oportunidad de grabar con él Esta canción Hice una pequeña colaboración Hizo él en una estrofa ahí Sé que vos no es tu primer tema Ya nos ha acompañado varias veces Yo sé que has escrito varios temas Pero es tu primera cumbia Me estás mencionando Este es uno de los tantos géneros Que has incursionado La vez pasada Las últimas dos veces Que nos ha acompañado Han sido géneros diferentes Sí ¿Cómo es este cambio? ¿Cómo es esta versatilidad? Porque obviamente un artista Tiene que estar acorde A poder llevar su talento A diferentes géneros Y eso está bien realizado Pero ¿Qué te impulsó A meterte a la cumbia? Lo que me impulsó Es darme cuenta Que en nuestra bella Nicaragua Existen tantas personas Con una inclinación A diferentes géneros Y a la cumbia no se canta Y a la cumbia no puede quedar De por fuera Porque a la cumbia A la gente mucho le gusta Por esta hermosa cumbia Dios nos ha dado la oportunidad De poder viajar Por muchas partes de Nicaragua Que quizás con otras canciones Que había escrito No se permitían Entonces grabamos eso Porque mucha gente me decía A la verdad Tus canciones están lindas Y todas aquí Pero siempre me decían gente A la verdad ¿Por qué no te grabas Una cumbia de verdad? Me dice Para que la gente De los pueblos Donde tú visitas Se pueden identificar Porque tú tienes Un estilo de música Bien diferente Entonces le digo Hombre La verdad Tienes razón Y entonces Tenía unas letras por ahí Y entonces Grabé cumbia de guerra Y la verdad Que ha sido Un bonito Bien acogido Sí, sí Ha sido muy bonito A nivel internacional Hemos visto que artistas De gran renombre De la parte De la música cristiana Pues se han enfocado También en diferentes géneros Y obviamente Ellos se han involucrado Y ha sido también Un gran boom Desde el poder presentar De esta manera creativa Dinámica Libre Lo que es una evangelización Y sobre todo El poder llevar la palabra Bueno ¿Cómo fue esto? ¿Dónde llevaste a cabo Este trabajo audiovisual? ¿Y tuviste toma? ¿Habrían escenario? ¿O fue directamente en croma? ¿Cómo fue esto? Ok Entonces Vamos a hablar Algo claro en esto Esto es Un video lírico Ok Es un video lírico Que estamos Porque estamos trabajando Todavía para el video oficial Ok Porque se están haciendo Todavía los guiones de esto Entonces estamos haciendo Un video lírico Porque la gente misma Porque esta canción salió Pero mucha gente me decía Mucha gente quiere saber De esa música Se la quieren aprender Entonces ¿Va la letra? Entonces va el video lírico Exacto Ok Entonces lo que venimos a presentar Es que puede buscar En YouTube Como Alan Salgado Usted escribe Cumbia de Guerra Y encuentra Inmediatamente Usted entra Le da like Escucha la canción Comparte el link Para que otros más Puedan escucharla Porque le hicimos así Corriendito Este video lírico Debido a la necesidad Que mucha gente dice Hermanos Pero quisiera que tuviera Por lo menos en YouTube Mucha gente Entonces yo dije Voy a ver si es verdad Entonces sacamos El video lírico Hace unos días Y hemos visto La respuesta En la visita De las personas Entonces si era verdad Que si querían aprender Y aprenderse la letra Que es muy importante Eso es algo muy bueno Entonces Esto es parte De lo que venís trabajando Este año Nos ha acompañado En otras ocasiones Y ya que has tenido Varios trabajos En enfoque desarrollado Para el siglo 2022 ¿Qué te depara Este fin de año? Venís con otro tema ¿Vas a hacer El video de este tema? Sí O sea La cosa viene seria Mira Ya esto es una primicia Lo que voy a decir La verdad es que Si estamos terminando Esta cumbia Vamos a hacer Este El video oficial Pues como decíamos antes Video click Y después Viene otra cumbia Tienen dos cumbias Así que prepárense En cumbia En cumbia Y presentame por favor Entonces estas cumbias Que vamos a disfrutar Esta mañana De este video lírico Y luego volvemos Para hablar un poquito De tus redes sociales Como te pueden contactar Y también Como te pueden contratar Por favor Entonces les dejo Nada más y nada menos Cumbia de guerra Con Alan Salgado Oye mi querido hermano Lo que te voy a alertar No dejes que el enemigo El gozo Te vaya a quitar No dejes que el enemigo Fácil Te vaya a extrañar Porque si te descuidas En el camino Vas a quedar Estamos en la batalla La batalla espiritual Si no te agarras de Cristo En su venida No volarás Prepárate bien Mi hermano En ayuno y oración Leyendo diario la Biblia Serás sabio y vencedor Prepárate bien Mi hermano En ayuno y oración Leyendo diario la Biblia Serás sabio y vencedor Vamos todos A la batalla Con Jesús Ya está ganada Con firmeza Y con fe La batalla Está ganada Adelante Adelante La batalla Está ganada En el nombre de Jesús La batalla Está ganada Como dice Arley Prepárate bien Mi hermano En ayuno y oración Leyendo diario la Biblia Serás sabio y vencedor Prepárate bien Mi hermano En ayuno y oración Leyendo diario la Biblia Serás sabio y vencedor Vamos todos A la batalla Con Jesús Ya está ganada Con firmeza Y con fe La batalla Está ganada Adelante Adelante La batalla Está ganada En el nombre de Jesús La batalla Está ganada Nuestras armas No son carnales Estas son espirituales Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Eso dice Filipense 413 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Eso dice Filipense 413 Vamos todos A la batalla Con Jesús Ya está ganada Con firmeza Y con fe La batalla Está ganada Adelante Adelante La batalla Está ganada En el nombre de Jesús La batalla Está ganada Bueno cumbia de guerra De Alan Salgado Escuchamos por ahí En este video lírico Mi estimado Alan Estamos hablando Detrás de cámara Después de un día Nos decía Que ya va por toda Nicaragua Pero para poderse Contactar con vos ¿Cómo pueden hacer Nuestros amigos televidentes? Sencillo Solo tienen que dar A los 81.50 51.60 Si quieren que vaya A cantar esta alabanza En sus iglesias Y recuerden Encontrar esto En Youtube Cumbia de guerra Alan Salgado Sencillo Fácil Ahí usted puede Apoyar el talento Nicaragüense Y también disfrutar De este tema Y los que vienen Porque Alan Viene con más cumbia He escuchado Que usted ponga Mucha atención Mi estimado Alan Siempre un gusto Te invito por acá Muchas gracias Un placer Nosotros así Cominamos la revista La mañana de este lunes Los espero mañana Marte 8.00 La mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos